¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, Tom Orlando. Un gusto poder conversar con usted. Para iniciar, me gustaría que nos comentara un poco qué ha significado este proceso de alfabetización y cuál ha sido el legado en la historia de Nicaragua. Fíjate bien que la gran cruzada nacional de alfabetización sentó la base en este país para poder ir poco a poco buscando el camino de cómo lograr disminuir la pobreza en este país. Usted perfectamente sabe que no se puede disminuir la pobreza en un país. Un país no puede avanzar cuando es un país iletrado. Por suerte en la vida, nosotros tenemos tres factores importantes. Tenemos una juventud siempre dispuesta, como la de aquel tiempo. Tenemos un objetivo hacia dónde ir. Y tenemos también lo más importante que otros países no tienen, que es la voluntad política de nuestro gobierno. Fíjate bien en unos datos que te voy a dar, 771 millones no saben leer. ¿Por qué te digo esto? Sencillamente porque hay un culpable, que no se preocupan por la alfabetización de sus países porque no les interesa que el pueblo prospere. Sencillamente quiero, como jóvenes que son ustedes, de no ser una patria que abone a favor del analfabetismo, sino que ser una patria que abone a través de su alfabetización para que este país pueda salir de la pobreza. Entonces yo creo que la Cruzada Nacional de Alfabetización sentó la base también para que nosotros los jóvenes podamos seguir siendo una juventud participativa y movilizativa porque la UNESCO nos llamó y nos bautizó en aquel tiempo, en 1980, como la movilización y participación más grande del siglo. Y a 43 años nosotros tenemos jóvenes en Titicanú que están dando clases de computación. Nosotros tenemos jóvenes en Musahuas de la UNAM Managua que están dando clases de computación en el Bosahuas, en el propio Musahuas, capital de los pueblos Mayagna. Entonces seguimos siendo una patria que podría darle mucho ejemplo a otros países. Nadie pudo creer esto en aquel tiempo, seguro. El 19 de julio, el triunfo de la revolución. Y el 23 de marzo ya íbamos para la montaña. Fíjate bien, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ocho meses después del triunfo. ¿Quién te va a creer eso, verdad? Eso es verdad. Ocho meses más tarde nos fuimos. Un entusiasmo de la dirección nacional de cumplirle a los héroes y mártires caídos por la revolución de que había que alfatizar a este pueblo. Porque Germán Pomare vivía soñando que las bananeras de Chinandega y León se alfatizaran para que no siguieran siendo explotadas. Carlos Sandino, Bernardino y Díaz Ochoa. Entonces ese sueño había que realizarlo. En vez de ir a la guerra con rifles, con galil, con beseta, con fal, ahora llevábamos lápices y cuadernos a un territorio desconocido. Porque había en Managua hay granadinos y leoneses que nunca habían salido del ruedo de su madre. Sin embargo, nunca dijeron no. A mí me parece que los jóvenes en ese momento se conocieron. Hoy día, en la huracán, ustedes tienen alumnos que están pensando voy a estudiar medicina porque tengo que regresar a esta comunidad. Esta comunidad tiene mucha malaria, tiene mucho sarampión, las aguas no están hervidas, entonces hay mucha enfermedad de diarrea. Tengo que estudiar medicina para el bien de esta comunidad. Y precisamente con eso de que los jóvenes se encontraron, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor aporte que se ha hecho con este legado histórico de la alfabetización? En la salud y en la educación. ¿Cuánta alegría le das a ese pueblo? ¿Cuántas lágrimas derrama a ese pueblo cuando aprende a leer? Y allí cuando vos miras que lloran de alegría porque ya saben leer, entonces dice uno, soy feliz porque yo ayudé, aporté a eso. Tomosa nos había heredado el 64% de analfabetismo. La lucha entonces de los jóvenes es haber bajado de ese 64% a un 12.9% de analfabetismo. Tenés ese cuadrado, esa figura. Esa figura indica cómo el gobierno de doña Violeta quemó públicamente ante los periodistas todas las cartillas que dijeran Carlitos. Todo lo que sonara en la revolución lo quemó. Eso no puede ser, porque entonces estaba quemando quemando los impuestos del gobierno. Con eso se habían comprado esas cartillas. Entonces, desde ahí el odio a la revolución. Entonces, prácticamente los 10 años, de los 90 hasta el 2007, hasta el 2006, muy terrible. Te cuento lo último, que ya te tocaste el yo si puedo. Cuba nos regala, en el año 2004, 2004, 2005, nos regala 5.000 televisores, 5.000 VHS, medio millón de cartillas, 10.000 manuales. Eso lo logra Cuba mandar en 11 containers. No lo dejó de entrar en Nicaragua. ¿Qué te parece? No lo dejó de entrar en Nicaragua, porque sabía perfectamente que si esta patria se alfabetizaba, cuando vos te alfabetizás, ves claramente como esa luz, quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Y está clarito que sí, 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 está clarito que al impedir que no entraran los televisores y las cartillas, estaba deseando que este pueblo nunca aprendiera a leer. Pero nosotros, que somos tercos, logramos que pasaran. Inclusive hicimos grandes esfuerzos hasta lograr que pasaran. Nace entonces el yo si puedo. Para finalizar, me gustaría que nos comentara concretamente cuál ha sido el impacto sobre este proceso a la costa caribe, siendo esta una región intercultural, multietnica. Mira, entonces todas esas comunidades salieron ganando porque todas aprendieron a leer. A todas les dejamos los televisores para que siguieran con el yo si puedo seguir. Y no nos hemos detenido, porque fíjate que ahora el pueblo Rama, allá en la isla Ramaquí, tienen su escuela de computación. ¿Qué te parece? Y allá en Titicanú, ahorita, 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 tienen su universidad, que con ustedes vamos a trabajar con ellos en el futuro. Y son Rama, son pueblos indígenas. ¿Quién ha salido ganando en todo eso? Enseñame una escuela de computación en León, pagá. Enseñame una escuela de computación en Guanagua, pagá 350 dólares por aprender a teclear. Sin embargo, los pueblos originarios del Caribe Norte y Sur tienen su escuela de computación, tienen su universidad, la estamos continuando enseñándoles. Y tienen hoy en día, en el Caribe Sur, una escuela campesina, donde todas aquellas personas que no han aprobado su bachillerato, que no tienen el diploma, pueden estudiar en la escuela campesina. ¿Qué te parece ese progreso, entonces, en educación? A 43 años y a 44 de nuestra revolución, ¿quiénes han salido más ganando? Los pueblos originarios, ¿no? Ahora en día, los pueblos originarios ya no son vistos por el rabo del ojo de los pueblos managuas. Ahora los pueblos originarios tienen educación, tienen universidades, la universidad de ustedes en Musaguá, han salido ganando los pueblos originarios, si o no. No tenemos que hablar tanto, ahí están las cosas, porque nunca se habla con la boca, se habla con hechos. Para finalizar con la entrevista, ¿se piensa retirar y a quién le queda ese legado de progreso educativo? Muchas veces me han hecho esa pregunta. Claro, cuando miran que el pobre maestro ya tiene el pelo blanco, ¿no? Entonces dice, ya el maestro tiene 78 años, y de seguro tendrá un latido, tendrá 80, entonces ya no va a poder caminar. que hablaba de la felicidad, ¿no? Yo soy feliz con esas montañas, yo me conozco todos los ríos de Nicaragua, yo te hablé del Kun, ¿no? Te hablo de la comunidad que me pregunté, y no estoy hablando fachentada, la comunidad que me pregunté, yo la conozco, y largo, ¿y sabes por qué voy ahí? Porque no quiero perder mi felicidad, yo soy feliz en esas pangas, yo soy feliz con el rondón, con el guabul, yo soy feliz cuando todos esos misquitos, mayagna y los rama, dicen, maestro, va a comer, y entonces yo como ahí tranquilo, maestro, aquí va a dormir en mi casa, entonces yo duermo en todas las casas de ellos, ¿no te parece que eso da felicidad? ¿Para qué quiero dinero yo? ¿De qué sirve el dinero? Entonces tenés maestro para el rato, pero como la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el maestro se muera? Hay miles de jóvenes ahora, que siguen las tareas, la tarea va a quedar en los jóvenes, ¿cuántos años tiene usted? La tarea queda en los muchachos de 24 años, la tarea queda en los de 15, en los de 20, hay muchos jóvenes leoneses en la universidad, con grandes experiencias en esto ya, hay muchos jóvenes en la Hunan Managua, en la Huracán, vamos a trabajar juntos, porque acabamos de firmar un convenio, y entonces vamos a trabajar juntos, muchos van a quedar ahí, entonces van a ir a ver miles, a como miles de Carlos quedamos, a como miles de Sandinos quedamos, a como miles de Germán Pomares quedamos, así van a quedar luchando por la atracción de este país, porque a Nicaragua no se le puede subirlo, siempre tenemos que mantenerlo bajo, porque es el sol que va brillando hacia un porvenir, hacia un horizonte de grandeza, hacia un horizonte de amor, de cariño, y donde Nicaragua tendrá que ser un país de mucha riqueza, de mucha prosperidad para todos nosotros. Ok, muchísimas gracias, ojalá tengamos la oportunidad de conversar en otra ocasión, porque es muy interesante todo este tema. Gracias. A mí me parece que los jóvenes en ese momento se conocieron. ¡Lévese la A! ¡A! ¡Adelante brigadistas! ¡Leguento! ¡Leguento! ¡Espera de haber cumplido con el saber que os señaló nuestra revolución! ¡Espera de haber cumplido con el saber que os señaló nuestra revolución!